¡Bien! 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 Gracias. No, 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 no. Gracias. 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 Muchísimas gracias. ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Es que no me importa, porque la mina y los otros no se... ¡Jure! Bien, 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 bien. El asco, otra vez, siempre, siempre. Me voy a dar la vuelta a la palanca y le recibí el alimento con la lista. Chao. Dale, dale. ¿Cómo la falta? Con la lista, porque no se va a quedar, y chao. Gracias.